Por primera vez en más de 60 años de publicarse las listas de popularidad, un artista llega a acaparar los 10 primeros lugares con canciones propias. Es decir, los 10 primeros lugares los ocupa una sola artista. Vamos a ver la historia de este fenómeno musical llamado Taylor Swift. Taylor Swift debe su nombre al cantante James Taylor, que fue inspiración en la música para sus padres. Se inició en la música country, influenciada fuertemente por cantantes como James Taylor y otros tantos populares de la época. Poco a poco se dio cuenta que debería ser un crossover a la música pop y de esa forma fue cambiando poco a poco su estilo musical. Su primer disco de larga duración se llamó Taylor Swift, igual que ella. La forma de vender discos y de popularizar a un artista ha cambiado radicalmente. Antes las ventas y los primeros lugares se definían justamente por las ventas en las tiendas de discos, por lo que la radio tocaba y por lo que eventualmente también se reproducía en lugares de diversión. Hoy las cosas han variado con las redes sociales y con el sistema streaming. El récord de tener los primeros lugares del top ten de la revista Billboard había sido ya establecido mucho tiempo atrás por los Beatles y Elvis Presley, aunque en años recientes el cantante Drake llegó a colocar ocho canciones suyas en las principales diez. En esta oportunidad Taylor Swift llega a colocar diez canciones con una enorme coincidencia. Su más reciente disco se llama Tent, o sea, décimo. Y curiosamente, las diez primeras canciones de la lista de cien pertenecen a la misma artista. Apenas una corta revisión a la trayectoria musical de éxito de Taylor Swift. La primera vez que una artista femenina conquista los diez primeros lugares de las cien más populares de la revista Billboard. La próxima semana, más música, más datos y, por supuesto, más historias de la música, los charts y del rock and roll. ¡Suscríbete al canal!